Amaneceré con una nueva ilusión Que generará su equipo primera división El área larga se viste de un color blanco azar Se mezcla con el azul, son los colores de mi ciudad La afición está contigo, seremos todos unidos Desde el principio hasta el final Y un equipo de primera y una ciudad de bandera Yo me pongo mi pañuelo azul y franco Va a seguir cantando, va a seguir cantando Y un equipo de primera y una ciudad de bandera Yo me pongo mi pañuelo azul y franco Va a seguir cantando, va a seguir cantando Cada domingo al campo Chacrino está gozando Y el líder a su equipo en primera división Las palmas ya están tocando, bulerías al compás Y no queda la tierra, muchos goles que cantar La afición está contigo, seremos todos unidos Desde el principio hasta el final Y un equipo de primera y una ciudad de bandera Yo me pongo mi pañuelo azul y franco Va a seguir cantando, va a seguir cantando Y un equipo de primera y una ciudad de bandera Yo me pongo mi pañuelo azul y franco Va a seguir cantando, va a seguir cantando Y un equipo de primera y una ciudad de bandera Yo me pongo mi pañuelo azul y franco Va a seguir cantando, va a seguir cantando Y un equipo de primera y una ciudad de bandera Yo me pongo mi pañuelo azul y francón Pa' seguir cantando, pa' seguir cantando ¡Gracias por ver el video!